¿Es cierto que Kim Kardashian aparecerá en el próximo video musical de Katy Perry? O sea, ¿quieren seguir enojando a Taylor Swift? ¡I don't know! Aparentemente sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chisme Licioso. Yo soy Vivian Fabiola, aquí con Denis Pastorizo, el chisme licioso más chismoso de todos. Denis, qué bueno que veniste hoy porque los chismes están calientes. ¡Oh my God! Están para chuparse los dedos, Vivian. Y seguimos con este drama que, bueno, a mí honestamente me divierte, pero mejor vamos a comenzar. Carlos Portillo pregunta, ¿Kim Kardashian aparecerá en el próximo video de Katy Perry? Saludos de México. Hashtag Chisme Licioso. Saludos a toda la gente en México que yo me la paso ahí. Tú prácticamente vives ahí, Vivian. Vivo la mitad de México, la mitad de aquí. Viva a mí la próxima vez, ¿ok? Me encanta. Oye, y esta última vez que fui, conocí a muchos chismes liciosos en Sayulita. ¡Wow! Y digo, ustedes ven el show, gracias. Allá en Pueblo Mágico, no se pierden los chismes. Yo sé, no se pierden los chismes. Pero bueno, vamos a comenzar con este chisme que a mí me hace reír, me hace enojar, pero digo... A mí me enoja un poquito más que hacer reír. Ok, pero vamos a explicar un poco. Recordemos, acuérdense, Katy Perry le había pedido perdón a Taylor Swift públicamente en televisión en vivo cuando fue al series show. Acuérdate, ella misma de su boca salió a pedirle perdón. Obviamente, Taylor jamás respondió. Bueno, le respondió en el video de Look What You Made Me Do. Pero es otra historia. Entonces digo, ahora que vimos a Kim Kardashian como que muy juntita con Katy Perry, ¿será una grosería para Katy Perry? Una grosería, no sé, pero definitivamente, o sea, Katy, o sea, recoge el teléfono y pídele perdón a Taylor. No estés diciéndolo en un show nacional de televisión. Pero la bloqueó, ¿verdad? La bloqueó. Es otra cosa. Ya no tiene ese número. No, no sé si la bloqueó, pero me imagino que la bloqueó. Pero vamos a hablar del chisme de cómo surgió todo esto de que será posible de que Kim Kardashian aparezca en un video musical. Primeramente, ¿por qué Kim Kardashian estuvo en el concierto de Katy Perry? ¿Ella es Katy Kat? Definitivamente. Tú sabes que Kim no pierde una oportunidad para estar frente a las cámaras. Entonces, si vas a ver paparazzis ahí o... Entonces, tú dices que fue solo para que las cámaras la captaran ahí en ese concierto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y especialmente la fecha! ¿Tú sabes cuál fue esa fecha que fue al concierto aquí en Staples? Cuéntanos qué fecha fue esa, mi vida. 10 de noviembre, el mismo día que estrenó Reputation. ¡Ah! ¿Ves? Todo es muy estratégico, mi vida. Exactamente. Aunque mira, parte de mí dijo tal vez Kim quería salirse de la casa para dejar a Kanye West solito. ¡Oh, ok! No, porque acuérdate, son 10 años de la muerte de su mamá. ¡Oh, sí! Los rumores... Primero surgieron los rumores que Taylor Swift a propósito lanzó el álbum de Reputation el mismo día de la aniversidad. El décimo aniversario de la muerte. Como para metérsela a Kanye. Como para metérsela. Pero ahora que vimos a Kim Kardashian andar de concierto y en lugar de estar con su esposo, digo, bueno, tal vez quería darle su espacio, pero como tú dices, le gusta como que darle a Taylor Swift. Pero de todos modos, le molestará todas estas cosas. Ella, mientras esté en, you know, en las noticias, etcétera, yo creo que ella está contenta. Ella no quiere que la gente se olvide de ella. Como ustedes saben, Taylor hace referencia y le tira en directas a quien podría ser Kim o Katie, especialmente en This is Why We Can't Have Nice Things, donde ella habla de lo que le hizo Kim al exponer la llamada entre ella y Kanye. Así es. Pero bueno, en verdad no sabemos si Kim Kardashian ahora anda muy de amigas con Katy Perry porque va a salir en algún video musical, van a colaborar o porque, imagínate... Wait, ¿Kim va a salir cantando? No, no cantando. Bueno, aunque sí existe, busquenlo en YouTube. Kim Kardashian, créanlo o no, tiene un video musical cantando. Ella andó como una vez y no veo. No cantando, pero como un cameo por ahí. No sé, o sea, en realidad no estamos seguros. Yo simplemente pienso que a la pequeña Northwest le gusta a Katy Perry y le digo, mamá, vamos al concierto. Ella ya puede hablar. I mean, puede hablar, está chiquita. Sí, ok, Katy, 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 Katy. Eso es lo único que puede decir. Pero bueno, por lo tanto, el chisme de que Kim Kardashian va a salir en un video musical de Katy Perry, yo digo que es falso. ¿Tenis, tú qué dices? Yo creo que es cierto porque estar así, tan juntas, tanto tiempo, tantas veces, se me hace muy sospechoso. Se va a romper el internet si Dennis está bien y si sale cantando, imagínate nada más. Oh my God, please, no. Dios nos salve, por favor. Por favor. Pero bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kim Kardashian fue al concierto de Katy Perry? ¿Por qué es una Katy Perry o porque quería tirarle indirecta a Taylor Swift? Comenten debajo, asegúrense de seguirnos en las redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram, Dennis? Arroba Dennis Pastorizo. Y arroba Vivian Fabiola B. Y nos vemos en el próximo mini capítulo. Chao, chao. Para ver más chismes, opriman a la izquierda para ver por qué acusan a Taylor Swift de ser una Barbie nazi. O a la derecha para ver el chisme de que Normani va a abandonar a Fifth Harmony. Y claro, suscríbanse a Clevver TV.